Welcome to the world y bienvenidos a un nuevo speed build Os pongo un poco en situación antes que nada Yo sabéis que tengo bastantes speed builds pregrabados Por si en algún momento no puedo subir vídeos Bueno, no puedo grabarlos por lo que sea Tengo speed builds para que no os quedéis sin contenido ¿Cuál es el problema? Pues bien, el anuncio que sacaron los Singurús el otro día en el stream Y que ya habréis visto mi reacción Y claro Yo no quiero sacar lo que se diría Speed builds, lo que digamos, anticuados Así que me veis un poco que voy corriendo a toda leche, ¿vale? Sacando los speed builds que yo ya tenía pregrabados para el mes de noviembre, diciembre o así Para que tuvieseis contenido Así que este mes me vais a ir viendo que voy bastante a tope Y también os pediré perdón por eso Porque quizás los comentarios de voz no son tan concisos, digamos, con tanto sentido como a mí me hubiese gustado Pero básicamente es eso, porque tengo como siete construcciones que me gustaría sacar Y claro, tengo que ir un poco rapidito También os aviso, ¿vale? Como una casa futurista ecológica Con mucha iluminación, mucha energía solar, plantas y todo eso Colores blancos, yo me imagino Y de maderas Y bueno, un poco con una estructura bastante rara Ya os aviso, ¿vale? Yo si sabéis que si hay una construcción mía que no me termina de gustar, ¿vale? Os lo digo Este es un solar que a mí no me termina de dar el peso Sabéis, yo soy muy perfeccionista, también os digo Y no me terminaba de gustar para nada este solar Y lo compartí en Twitter hace un mes o así Pensando, bueno, os lo enseño, pero yo lo voy a borrar ¿Vale? Y la cantidad de gente que me pidió que no lo borrara porque les gustaba mucho Fue bastante bestia y excesiva Así que, bueno También para enseñaros Para que veáis que yo no siempre con mis solares, ¿vale? Estoy feliz, feliz, feliz Yo ya os lo digo que por cada solar que vosotros veis en el canal Hay por lo menos 10 que no han pasado la criba Y que quizás eran solares que estaban completos Y que a mucha gente hubiesen gustado Pero que a mí no me estaban dando el peso Y no me sentía yo lo suficiente confiada como para sacarlos Y un poco también pues para, no sé Para eso Así que, nada Si no os gusta el solar No borris a mí tampoco Así que, que eso Ah, y me veis también un poco Que estoy como muy, muy chofe hoy ¿Vale? No os preocupéis Son cosas que le pasan a Kai de tanto en tanto Y bueno En fin ¿Qué comentaros? A ver Creo que es el speed build Que yo estoy grabando Con un límite de tiempo peor ¿No? Porque esto tiene que salir De aquí un par de minutos A las 5 y media Y claro No sé cuándo va a tardar en renderizarse y todo Y tampoco No sé ¿Vale? No sé si estará el solar ya para descargar ¿Vale? Porque en teoría estaré fuera de casa Y no podré subirlo Pues me falta meblar un par de cosas Y ya Y ya está Pero bueno Ay, perdóname chicos ¿Vale? Es que ya os digo Es el cuarto comentario de voz Que he grabado hoy Y estoy un poco hasta las narices ¿Vale? Pero Tenéis este vídeo Otro Para ya Para el sábado Y dos para la semana que viene De speed builds Que os van a gustar Mucho, mucho, mucho Bueno A mí me gustan bastante Y ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más os puedo comentar? Contadme En los comentarios ¿No? ¿Qué tal os está yendo la vida? Uy madre Se me ha caído un boli Contadme No sé Contadme cosas vuestras Que estáis estudiando Estáis trabajando ¿Vale? Estáis como yo Actualmente ni una cosa ni las otras Ay madre Me sabe muy mal ¿Vale? No sé Yo soy una persona Muy activa Siempre tengo que estar distraída Haciendo algo Y Entre que este año No puedo estudiar Y que estoy buscando trabajo Es un poco ¿Vale? Y nada Cosas raras También el día 19 Me graduó Lo cual es un gran Por fin Aleluya Tenía ya muchas ganas ¿Vale? Me va a dar mucha pena Sé que terminaré llorando Y sé que este vídeo Lo ven compañeros míos De clase Así que bueno Voy a terminar llorando Que lo sepáis Porque yo soy muy Muy Dramática Yo finales de era Los llevo muy mal Y Y te monto Un drama Y además Bueno Un drama no Pero me pongo a llorar ¿Vale? Creo que Todo el mundo En algún momento de mi vida Me ha visto llorar Al menos de las personas Que conozco ¿No? No sé Es Es muy fácil Hacerme llorar ¿Vosotros sois De lágrima fácil O no? ¿Vale? Decídmelo abajo En los comentarios ¿Sois de esas personas Que a la mínima Ver un perro Y dicen ¡Ay qué monos! ¿O sois de esas personas Que pudisteis ver Bajo cero Y no llorar? Creo que No existen Solo está mi madre De ese tipo de personas Pero bueno Luego Es la lotería de navidad Ve a la gente Abriendo el cava Porque ya ha tocado la lotería Y se pone a llorar Como si nos hubiese tocado A nosotros Pero bueno No sé Cada uno va a su rollo Y hace lo que le sale De ahí ¿No? Bueno no Se emociona Por lo que Por lo que le sale Y ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más os puedo comentar? ¿No? Hay gente ¿Vale? Que se prepara muy bien Los comentarios de voz Yo me he preparado muy bien Uno Y Y ya está Uno al año Y da gracias Aleluya Estoy pensando ¿Vale? Os comento A ver si os gustaría Yo cuando empecé el canal Hice Una serie De Let's build a pyramid ¿Vale? Que es todavía hoy De los vídeos Con más visualizaciones Que hay en el canal Pero nunca lo llegué a terminar Porque yo Ya sabéis que Series que haya llegado A terminar en el canal Son poquitas ¿Vale? Y me preguntaba En parte Si os gustaría Que lo Hiciésemos lo mismo Con la misma base Siguiendo el mismo estilo Pero intentáramos un poco No sé Mejorarlo Ahora que vendrán Las herramientas de terreno Yo creo que puede salir bien Bien No sé Creo que puede ser interesante También decidme ¿Qué os pareció La retransmisión Del otro día? ¿Tenéis tanto hype Como yo? ¿Vale? Más o menos No sé Yo tengo muchísimas ganas Me da miedo Porque yo No he sido nunca La mejor constructora A la hora de usar Herramientas de terreno Yo no he sido como Dutch Simmer Krill Sims O así Krill Sims No sé No me acuerdo El nombre que tenía Que hacían unas construcciones Espatarrantes ¿Vale? Pero yo en cambio No Bueno También en esa época Yo estaba empezando A toquetear Lo que era El modo de construir En los Sims Y creo Si vais a Antaño Del canal Encontraréis Mis primeras construcciones ¿Vale? No me siento Muy orgullosa De ellas Algunas sí Algunas me gustan mucho Pero otras no No Era Era el inicio de Kai Ahora he encontrado Mi estilo Y no sé Me da un poco De miedo Sinceramente Las herramientas De terreno Tengo muchas ganas De probarlas Pero No sé Son cosas mías Que tengo en mi mente Como cuando sacaron Los tejados nuevos Y esas cositas Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay Y no se puede hacer nada Ahora de verdad Yo del modo construir Ya Lo que me falta ¿Vale? Que podamos hacer Lagos Pues parece ser Que no podremos Hacerlos No sé por qué O sea En los Sims 4 Porque No hay la herramienta Lagos Son piscinas O estanques O cosas así A mí eso Pues mira No me termino Hacer el peso Para hacer una playa O algo así Pero No sé No sé No sé Tengo ganas De probarlo De probarlo No sé Hay una Una excavadora ¿Vale? Que están Están limpiando Se acercan las elecciones En muy pueblo Y Como se nota ¿Vale? Que la gente va Lo que va Y ahora para ganarse La gente Pues venga a limpiar Y a colocar cosas Y lo que sea Y lleva una semana ¿Vale? El señorito aquí Con la Con la excavadora Que hijo mío Quitando cañas Y me Quitan las cañas Pero los tiran Dentro de De la riera Entonces Cuando venga Una Una riera Porque va a venir Siempre Estamos en Octubre Siempre hay Lluvias Al menos aquí ¿Vale? Va a haber una riera Se lo va a llevar todo Se va a quedar colapsado El sitio que tiene que llevarse el agua Y Luego pasarán desgracias Y Ay Dios mío ¿Cómo ha podido pasar? Pues mira ¿Vale? No sé por qué Dejo esto como constancia Si pasa Ya os avisaré Lo dejaré en un comentario abajo Y Y todas esas cositas Entonces Chicos 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 Bueno ¿Vale? Es un speed build Corto lo dicho Porque tengo que sacar Vídeos Pim pam Pim pam Pim pam A más no poder Os recuerdo que abajo En la descripción Tenéis todos los links ¿Vale? A mis redes sociales Al de esto de discord Al canal de bts A todo ¿Vale? Por si queréis un poco Pasaros ahí Y cotillear Por si no tenéis nada más que hacer O deberíais estar haciendo deberes ¿Vale? También comentaros Que a veces me preocupa Porque me llegan Respuestas vuestras De twitch ¿Vale? Ahora es que deberíais estar en clase Hijos míos No por dios ¿Vale? Antes que caiga la escuela Y todo lo demás O el trabajo Lo que sea ¿Vale? Y... ¿Y qué más? Ah sí Cualquier comentario Que tengáis sobre la construcción Sugerencias Que queráis ver De una construcción Futuras Ahora que vienen Las herramientas de terreno ¿Vale? Que ya tengo pensadas unas cuantas Pero nunca va de más Nunca va mal Tener un poco Un poco más O vídeos de opinión Que os gustaría ver que haga Sabéis que me podéis decir Abajo ¿Vale? Yo intento responderos Y leer vuestros comentarios Todo lo que puedo Pero a veces me es un poco Difícil Dificultoso ¿Vale? Y... Bueno chicos Nos vemos El sábado Con una construcción Que a mí Particularmente Me gusta Me gusta bastante ¿Vale? Está inspirada En la de otro constructor ¿Vale? Que es un amigo mío Y tuvo una idea genial Y bueno Pero ya tendréis Tendréis que verlo Y la semana que viene Una mega construcción Que te cagas Así que bueno chicos Nos vemos Y hasta el sábado Sí Chao ¡Suscríbete al canal!